A falta de más de cinco meses para que las bicis rueden por la comunidad, ya les podemos adelantar detalles del recorrido de la Vuelta a Castilla y León. Se va a desarrollar por la cuenca minera íntegramente y desde luego por aquel terreno que hay en la zona minera de Castilla y León, va a ser una carrera muy dura de montaña. Volverá a ser una ronda de tres días porque el presupuesto no da para más. Cuesta mucho dinero, los presupuestos son los que son, son los justos para hacer tres etapas y de momento tenemos que seguir con ese formato. Unas cuentas que limitan el potencial de la carrera, pero Lale Cubino, su director, asegura que dentro de las posibilidades vendrá lo mejor. Entre ellos se espera al vigente ganador, Alejandro Valverde. Esperamos contar con él y si no fuera posible con corredores similares a él y vamos al menos a mantener esa calidad. Participantes, equipos y fechas definitivas son todavía incógnitas que se irán resolviendo según avance 2017.